¡Hola amigos! Soy el Gatito Tom Superhéroe y hoy intentaremos salvar el planeta de esos malvados mapaches y gatitos. ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Esos malvados mapaches y gatitos quieren destruir a los gatitos superhéroes! ¡No lo van a conseguir! ¡Podremos con ellos! ¡Es momento de estar más hundidos que nunca y luchar contra esos malvados con todas nuestras fuerzas! ¡Lo vamos a conseguir amigos! ¡Espartanos gatitos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡A por ellos gatitos! ¡No dejéis ni uno! ¡Vamos! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Viene tu último deseo malvado mapache! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Ven, tiros ya! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me pegas ni una! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que el que ríe el último! ¡Ríe los detes! ¡Que no se torquen! ¡Mapache malvado! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Toma, mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Es tu final mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Mapache malvado! ¡Mapache malvado! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Adiós mapaches! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Esos mapaches malvados me tienen hasta las narices! ¡Estoy muy enfadado! ¡Se van a acordar de mí! ¡Mapache malvado! ¡Ponte gafas! ¡No me tengas ni una! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Vine tu último deseo, mapache! ¡Esos malvados están acabados! ¡No tienen nada que hacer contra los gatitos superhéroes! ¡Vendiros ya! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Toma mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia junto a la boca! ¡Muy merecido! ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Vine tu último deseo, mapache malvado mapache! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que el que ríe el último! ¡Ríe dos veces! ¡Que no se te olvide! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ya me he enfadado! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Chúpate esa malvado mapache! ¡Te lo tenías merecido! ¡Has despertado mi cólera! ¡Adiós mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Yepa! ¡Los superhéroes gatitos hemos vencido una vez más! ¡Por fin la paz volverá de nuevo al planeta! ¡Lo hemos conseguido amigos! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Somos los mejores! ¡Somos vencedores! ¡Superhéroes gatitos ya! Si te ha gustado esta nueva victoria de los gatitos superhéroes no olvides dejar un like y suscribirte al canal ¡Nos vemos en siguientes capítulos de estas lindas batallas! ¡Un besito de este lindo gatito!